Planeta 107.7, tu música en inglés. Marquinhos ahora, feria y está todo bien. Balinha, chula, globo, caipiria, tumbé. Capoeira, playstation, blanca, muerte, chumli. Es un mayor consejo para mis amigos. No empujan, fijoada, la caca llega a froncos. ¡Jala ya! Pá, Pá, Pá Pá,vera, pä. Pá, Pá Pá, Pá Lady Gaga Gaga. Pá, Pá Bá, Pá Píba, En L shimmer. Pá Pá Pá, Pá, Pá Pá Pá, Pá palagaja. Pá 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 Morroso de la célebre, Feyeg Capoeira PPмат South Park. Márosos de Cannes Chucón,해�réemos al napoli. Porque nobody typically goes into it ülkey days. Marquinhos, ahora verás, está todo bien Para la línea chula, para el globo, caipirá tumba Para la poeira, para el Playstation, blanca, muerte y chumli Es tu mayor consejo para los amigos míos No empujar el feijoada, la caca llega a floreos Veo, el quesantero traga muchos pedidos más Viene más un perro flaco, otro water de cacao Un baño del estadio, por más platos natural Tenco un churret a guardia para matar a mis cacaes Amigos, si caigo espeso, pedo reo para después Voy cagar con condoritos de siete y media a dos Dando pedos con sardos o papaca con pepe Carpan su saldo, Andrius me salió todo un queque El señor va a drogar y far y ninguno trabaja De un AK-47 es más fuerte que mi traca Las hamacas de autobolas, esta que se revienta Las papayas de mercado que cuestan dos cincuenta Este comió un tamal que será você que grita Desmaya la abuela, primo, centenados y un marica Ese rap do Pedro Reus los dejó para bruxer E finalizó un rap detonando las mis cacas Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Claudio, es una maldita basura volumen 3. Ahí la tiene Yuliño, Yuliño, con bica, pica, con chulapa, chulapa, la pinta, la pinta, la pinta, con talquiño, con... ¡Nananananana! ¡Brasil! Radio Planeta, tu música en inglés. ¡Gracias!